Con un minuto de aplausos inició el homenaje póstumo a Rafael Tobari de Teresa por dejar huella de afecto e interés para el desarrollo de la cultura y las expresiones artísticas mexicanas. Durante el homenaje el director del Centro Cultural Tijuana, Pedro Ochoa Palacio, comentó que Tobari de Teresa penetró en la memoria cultural al crear e impulsar importantes instituciones y acciones artísticas y culturales en México. Estuvieron presentes en el homenaje brindado en el Centro Cultural Tijuana, los directivos del CEAR Tijuana, Fundación de Artes Musicales, Ópera en la Calle, Comisión de los Derechos Humanos, El Colef y María Teresa Riquet, entre otros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.